Sigue el clima rodeado, bordeado de cambios y la gente necesita estar informada para saber cómo manejarse dependiendo de dónde está ubicado en el país. Así que vamos ahora con Jim Suriel y su informe meteorológico. Buenas noches Jim. Muchas gracias, muy buenas noches. En República Dominicana en las últimas 12 horas hemos tenido los remanentes nubosos en gran parte del país de la onda tropical que ya se alejó de nuestra zona de pronóstico, pero que dejó esta humedad para provocar algunos aguaceros hacia la cordillera central, también parte de la zona fronteriza, igualmente hacia el sureste del país. Estas precipitaciones podrían incrementarse durante las próximas 24 horas por la cercanía de una vaguada, la cual estará llegando al territorio nacional este jueves para incrementar también el contenido nuboso en gran parte del país. Es por lo tanto que las precipitaciones estarán en incremento sobre todo hacia los sistemas montañosos de la cordillera central, pero también mucha atención porque estará lloviendo hacia el noroeste, también el Cibao y el norte, noreste, parte de la zona fronteriza al suroeste, igualmente hacia el sur del territorio dominicano. Estas lluvias estarán combinadas principalmente por el intenso calor que va a afectar el clima en República Dominicana durante los próximos días. Esta semana laboral será muy calurosa en República Dominicana y esto se debe a la incidencia de los vientos que llegan desde el Mar Caribe hasta el territorio nacional. Y mientras tanto, en el Golfo de México se ha activado una vez más la temporada ciclónica y hablamos de Harvey, el cual reapareció en las aguas cálidas del Golfo de México con una trayectoria muy lenta hacia el sureste de Estados Unidos y el noreste de México. En las últimas horas ha sido una depresión tropical, pero durante las próximas 24 horas Harvey estaría transitando como una tormenta tropical y hay algunos modelos de pronóstico que estiman que podría fortalecerse como un huracán antes de impactar directamente el sureste de Estados Unidos. Y también vamos a seguir de cerca la evolución de otro fenómeno atmosférico que está cerca de Florida que presenta una mínima probabilidad de convertirse en un ciclón tropical durante los próximos cinco días. En el Atlántico por el momento no tenemos ningún sistema atmosférico que amenace con ser ciclón o desarrollarse durante las próximas 24 a 48 horas. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Regreso contigo. Gracias, Jim.